Es la segunda peña, se hizo el año pasado también, por el Día de la Mujer, así que bueno, ahora es el viernes 10, se convoca a la gente a partir de las 9 y bueno, va a estar el desfile de Brunella, de también Mana y las chicas de WAM. Además del desfile, ¿qué actividades se hacen en la peña para aquellas que nunca participaron? ¿Hay música, charlan? ¿Cómo es la noche? Sí, casi siempre digamos se convoca a lo que son los grupos de amigas, así que bueno, para que charlen, para que pasen un lindo momento con música y bueno, también hay todo lo que son los sorteos. Para comer, ¿venden ahí? ¿Hay servicio de buffet? ¿Hay una tarjeta? Contale un poco para aquellos que todavía no se enteraron y tienen ganas de ir. Bueno, en sí están, para la gente de San Carlos Sur, la entrada es sin cargo, después para la gente que quiera ir que no es de San Carlos Sur, tiene un costo anticipado de 500 pesos y en puerta de 700 pesos. Y ahí van a vender comida, bebida, ¿cómo es ese tema? Exactamente, habrá servicio de buffet, así que bueno, esperamos que puedan ir. Bueno, entonces queda abierta la invitación, viernes a la noche, en el Deport se va a hacer al aire libre, dan una linda noche, así que va a estar para disfrutar. Y aparte ver en el desfile lo que se viene, ¿no es cierto? Exacto, exactamente presentamos, aunque no sea propicio el clima, todo lo que es la temporada otoño-invierno, así que bueno, esperemos que sea una linda noche, que la pasen muy bien. Y bueno, la peña, para que quede en claro, es organizada por la subcomisión de fútbol infantil del Club Unión. Contá un poco, estuviste preparando, me imagino, la ropa que se van a poner las chicas, ¿qué es lo que se viene en esta temporada otoño? Bueno, principalmente los que se vienen son los nuevos colores, que están a full, lo que es el color violeta, el verde inglés, y bueno, como siempre, como todos los años, siguen con la gama de los colores tierra, tostado, camel, bueno, se vuelve a usar el animal print, así que bueno, y los estampados también, que continúan. Hablamos de colores y hablamos un poco de estampados y texturas, y con respecto a los tamaños, ¿se sigue usando grande, cortito? ¿Qué es lo que pudiste ver en las nuevas temporadas? Bueno, por ejemplo, para lo que son la onda teens, para chicas se usan muchísimo, bueno, las minis, las minis de eco cuero, continúa siendo también uno de los clásicos, tanto en chaquetas, en sacos, pantalones, y también todo lo que es para teens, polleritas y shorts. Después, bueno, para quizás a gente más grande, todo lo que es la línea también. Se usan distintos tipos, tanto pantalones rectos, los pantalones anchos, los wailes, se usan también los mom. Y con respecto a abrigos, ¿qué es lo que se viene para esta temporada? Bueno, se usa mucho lo que es la bengalina, como siempre, que es, digamos, un abrigo que uno puede tenerlo durante unos meses antes que venga el frío, ¿no? Y después todo lo que es eco cuero, paño. Bueno, ahora vamos a recorrer un poco entonces el local para mostrarle a la gente todo lo que tienen, porque además, por estos poquitos días y hasta el sábado, siguen liquidando la ropa de verano, lo que queda. Exactamente. Los últimos días de la promo, o sea que son con precios únicos porque es el 50% de descuento en todo lo que es ropa, por ejemplo, blusas y mangas, yorcitos, musculosas, blusitas, y bueno, todo lo que son también los vestidos. Los descuentos son solamente para efectivo o también entran en el caso de utilizar tarjetas locales. Sí, esta promo es justamente para lo que sea con pagos contados y lo que son las tarjetas Mutual y Central.